Ya basta que vean el Palacio Municipal como una empresa, donde entran pobres y salen... ¡Vivos! ¡Y salen... ¡Vivos! El dinero del pueblo no es para que los presidentes municipales se compren propiedades. El Peñero de la Cuenca tiene en su poder una copia certificada del Instrumento Público 7022, el cual se encuentra en el volumen número 144 que ampara el contrato de compra-venta, en el cual se detalla la adquisición de los terrenos que hoy albergan las oficinas de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloape, por parte del presidente municipal, Fernando Bautista Dávila. Este contrato, de acuerdo a la documentación certificada, fue celebrado ante la fe pública del licenciado Bernardino Vergara Hernández, notario público número 55 en el Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal, el cual se llevó a cabo el 30 de diciembre del 2016, un día antes de que Fernando Bautista tomara posesión de la presidencia municipal. El contrato de compra-venta fue celebrado por una parte, María del Socorro Cejas Santos, por su propio derecho como parte vendedora, y Fernando Bautista Dávila como comprador, la cual formalizaron al tenor de las declaraciones siguientes. Se trata de un predio ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, que al norte mide 27.40 metros, colinda con la propiedad del ciudadano Gabriel Cueaguja, al sur mide 38.525 metros, colinda con la fracción correspondiente al ciudadano Ramón Cejas Santos, al oriente mide 17 metros, colinda con el Boulevard Manuel Ávila Camacho, al poniente mide 12.39 metros, colinda con la propiedad de Olegario Hernández, y en total arroja una superficie total de 408.405 metros cuadrados. La parte compradora, Fernando Bautista Dávila, declaró ser originario de Ococingo, Chiapas. Nació el 15 de julio de 1976, dijo ser vecino de Tustepet, Oaxaca, con domicilio conocido en la colonia La Rosalía, estado civil casado, de oficio servidor público. Sin embargo, cuando se celebró la compraventa de las oficinas de Foucault, aún no era presidente municipal, motivo por el cual incurrió en el delito contenido en el artículo 230, capítulo 3 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, denominado falsedad en declaraciones judiciales o informes dados a una autoridad, el cual a la letra dice que se impondrán de dos meses a dos años de prisión y multa de 10 a 20 días, multa, fracción 1, al que proporcione a una autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, informes o datos falsos. Primeramente, mi nombre completo es Fernando Bautista Dávila, soy de origen chinanteco, hablo el chinanteco, decirles que hablo mejor el chinanteco que el español. El precio de esta operación, por el que Fernando Bautista Dávila adquirió el inmueble, fue de $407,832,75, valor que pactaron ambas partes por el inmueble que se ubica cerca de la Glorieta de Costa Verde y el Parque del Amor en la colonia María Luisa. Cabe resaltar que en la cláusula quinta, la parte compradora representada por Fernando Bautista Dávila manifestó expresamente que el inmueble que adquirió por contrato lo destinaría a fines habitacionales. Dávila se autodescontó un generoso impuesto. Además, en la cédula catastral expedida por la Secretaría de Finanzas con fecha de recepción 8 de marzo de 2017, es decir, una vez que Dávila llevaba tres meses en el cargo de presidente municipal, este último cometió abuso de autoridad al autorizarse un descuento en el impuesto del traslado de dominio el día 23 de marzo de 2017, al pagar solo $300 pesos, cuando en realidad debió pagar casi $9.000 por el terreno con base catastral asignada con valor de $429.442 pesos con dos centavos por el predio antecitado con una superficie construida de 269 metros cuadrados. Actualmente, en el predio citado, se encuentran albergadas las oficinas de la Foucault, una asociación civil que Fernando Bautista Dávila inició en agosto del 2010 como plataforma para encaminar su proyecto político. Y al llegar a la presidencia municipal de Tuxtepec, el chinanteco originario de Cozingo, Chiapas, se dio el cargo a Marcos Bravo y este último hizo lo propio con Octavio Santana Flores, actual líder de ese organismo político electoral. Finalmente, el día 7 de abril del año 2017, el Instituto de la Función Registral de este Distrito Judicial de Tuxtepec registró con carácter definitivo esta propiedad en el tomo 48 del libro de la sección primera, Registros de la Propiedad, bajo la partida número 397, firmada por el licenciado José Pérez Rodríguez. Porque me da mucha tristeza de ver tantas necesidades y tengamos presidentes municipales que lejos de que se preocupen por construir la felicidad a las familias de nuestro municipio, se preocupan por hacer otros tipos de construcciones. Gracias por ver el video.